Hola como están, les traigo este pequeño tutorial para todos aquellos que quieran enviar sus tareas sin necesidad de un escáner y con la misma calidad, es un pequeño programa que se llama Clear Scanner que es el que personalmente uso, hay muchísimas versiones de escáner por celular en el mercado, pero bueno yo les quiero recomendar esta que la verdad es que es de muy fácil manejo y además tiene una muy buena calidad en cuanto a la información y la forma en la que toma la imagen entonces esta aplicación se llama Clean Scanner que es esta de aquí y ustedes la pueden descargar del Play Store únicamente buscando aquí Clean Scanner, vamos a poner Clean Scanner Clean Scanner y bueno ahí les va a dar la opción para encontrarla y la van a identificar por este pequeño icono donde es un escáner con un fondo verde, entonces ya una vez que instalaron la aplicación les voy a enseñar cómo funciona, vamos a darle clic en la aplicación para abrirla, aquí está yo ya tengo aquí varios documentos escaneados y si se dan cuenta les da dos opciones, la opción de imagen que es este cuadrito como con dos montañitas y les da la opción de la camarita, aquí lo que vamos a ocupar es la camarita precisamente para cargar las imágenes que yo quiero como documentos, entonces le voy a dar en la cámara y como pueden ver me va a abrir la cámara, yo ya tengo aquí preparado un documento, son unos apuntes de la facultad de pterocíclica, no importa que se salgan del margen de la fotografía, ahorita vamos a ver que nos permite también ajustarlo, entonces nada más chequen que tengan una buena luz, una luz que no sea tan oscura y ustedes lo único que van a tener que hacer es tomar la fotografía con este circulito del centro, ahora bien si ustedes quieren tomar varias fotografías y que estas queden en un solo archivo, lo que tienen que hacer es hacer clic en este icono que es como una hojita doblada, le vamos a dar un clic y si se dan cuenta aparece la hojita duplicada, eso significa que todas las fotografías que yo tome continuas van a quedar en un solo archivo, entonces vamos a hacerlo, voy a tomar foto de este apunte, ahí está, no le voy a dar la palomita porque la palomita es cuando yo haya terminado, entonces voy a buscar otra hoja, de estos mis apuntes, ahí está, vamos a suponer que también quiero mandar esta, voy a tomar la foto con el círculo de en medio, ya tengo dos imágenes y vamos a suponer que también quiero mandar esta otra hoja y la voy a fotografiar, y así yo puedo tomar en el número de fotos que yo quiera, entonces vamos a suponer que mi tarea consiste en estas cuatro imágenes que le voy a mandar a mi profesor profesora, la verdad es que como profesores nos es muy útil que sea en un solo documento y ahora sí voy a apretar la palomita, me va a salir esta ventanita donde dice ajuste de borde, le vamos a dejar así como está tal cual, filtro claro, color, color, todo así como está y únicamente le vamos a dar aceptar, y entonces me va a mandar a esta ventana donde me va a permitir ajustar qué es lo que yo quiero que se vea en mi imagen escaneada, entonces si yo lo dejo así y le pongo la palomita, únicamente va a mandar ese pedacito que está dentro de las líneas verdes, entonces lo que voy a hacer es ampliar un poquito más la imagen, por eso les digo que el borde o lo que esté alrededor no importa mucho porque yo lo puedo eliminar, entonces voy a ajustar aquí para que se vea completamente la libreta, y entonces esta imagen también puedo, miren puedo como enchocarle aquí y nos da además un blanco de precisión ahí del lado derecho, entonces yo lo quiero en esa esquinita, a lo mejor un poquito más salido y a lo mejor este también lo quiero exactamente en la esquina, entonces ya que está la imagen como yo la quiero enviar le voy a dar palomita y me va a mandar a la siguiente imagen y voy a hacer lo mismo, voy a ponerle qué es lo que quiero que mande, qué es lo que yo quiero que mande aquí, yo quiero que mande eso, lo encuadramos, le damos palomita y vamos a hacer eso con cada una de las imágenes que yo quiero enviar, las voy a ajustar para que solamente salga lo que yo quiero que se vea y me falta una más, vamos a recortarle, aquí hay mucho espacio en blanco, ahí está, lo ajustamos, lo podemos hacer un poquito más chueca, ahí está, entonces aquí ya es cuestión de lo que ustedes quieren enviar, le damos ok, empieza a procesar las imágenes y ya tengo aquí mis cuatro fotografías que están en un solo documento y si ustedes observan la calidad es bastante buena, incluso este, pues bueno, ya ustedes pueden ahí ver las imágenes y nosotros podemos revisar sin ningún problema, tienen bastante claridad, entonces lo que vamos a hacer es salirnos del archivo, nos salimos del archivo con esta flechita de acá, entonces yo ya tengo aquí el documento que es el documento 4, ya está escaneado, tiene cuatro hojas, voy a darle en los tres puntitos y le voy a dar guardar en almacenamiento, entonces nombre del archivo, compartir como pdf, viene el tamaño y lo que voy a hacer es buscar una carpeta en la cual pueda yo guardarlo sin ningún problema, entonces voy a escoger la carpeta de download, de descargas y lo voy a guardar aquí, en download le voy a usar esta carpeta, le voy a dar permitir, le damos guardar en almacenamiento y luego ya dice se ha guardado el documento, le voy a repetir, son los tres puntitos, guardar en almacenamiento, busco la carpeta en el que yo lo quiero, en este caso le voy a dar en la carpeta de descargas y le voy a dar usar esta carpeta, permitir, en este caso le voy a dar sobre escribir el archivo porque ya existe uno y le vamos a dar aquí en guardar en almacenamiento y ya te dice hasta abajo se ha guardado el documento, entonces me salgo, me voy a mis archivos, voy a mis archivos y busco, aquí por ejemplo tengo la carpeta de screen scanner pero no lo voy a encontrar aquí porque lo guardé en la carpeta de download, nada más que tenemos que irnos al almacenamiento de la tarjeta, aquí en descargas y aquí está mi documento 4, entonces yo lo abro, abrir con adobe crobat y ahí está mi documento escaneado y entonces este documento yo ya lo puedo anexar en la tarea de classroom, por ahí está el otro video de cómo anexar las tareas a classroom y ya las pueden mandar sin ningún problema, miren aquí no me había fijado en esta notita, para mi amigo Pablito te quiero de Isabel, ay qué bonito y no me había fijado que estaba eso pero bueno, esa es la idea, entonces espero que les sea de utilidad este pequeño tutorial para hacer o enviar varias imágenes en un solo archivo y de verdad que nos van a facilitar mucho la vida, muchísimas gracias, soy el profesor Pablo Blancas y nos vemos en otro de estos interesantes tutoriales, saludos a Isabel, espero que lo vea, cuídense mucho, hasta la próxima.